...esencial para lograr ese encadenamiento industrial, encadenamiento productivo. Bueno, en Cuba nosotros estamos comenzando ya los estudios para instalar una planta de regasificación. ¿Por qué? Porque de aquí mandaremos gas licuado para Cuba y allá se regasificará. ¿Para qué? Para petroquímica. Pero lo mismo se puede hacer con Dominicana, o con Nicaragua, o con Brasil, en Norte de Brasil sobre todo, que está muy lejos de allá del sur, y le falta energía, sobre todo gas, para el desarrollo industrial. Entonces es allí donde tenemos que complementarnos. Con Dilma hemos estado hablando del proyecto de una gran planta de urea y de fertilizantes en la frontera, Venezuela-Brasil. Porque ellos necesitan mucho, no sé cuántos millones de toneladas. El ministro dijo, sí, yo creo que se quedó corto. A mí me parece que en alguna ocasión me hablaron de 20 millones de toneladas, o a lo mejor es la proyección hacia el futuro. Sobre todo el norte de Brasil y el nordeste. El encadenamiento productivo. El tema de la gasificación de vehículos, que yo me la paso con eso. Argentina tiene la tecnología. Producen los vehículos a gas. Nosotros no la tenemos, pero tenemos el gas. Ya estamos montando aquí una fábrica de autobuses a gas, con tecnología que viene de Argentina. Esa es la unión sur-sur. Cuando se habla de inversión social, todavía replican esas voces que dicen que es tirar la plata del Estado. O transformarla en riqueza personal. Personifica mucho en usted, el presidente Chávez. Sin embargo, también Venezuela responde con cifras. La última del desempleo que mencionaba el día de hoy también, de noviembre, hablaba de un 6.2. Sigue bajando. Como para responder, en los países también de la región, venimos a desmontar esa matriz de que inyectando dinero en áreas estratégicas, áreas sociales incluso, el desempleo se dispara. Ahora Europa nos viene incluso a mirar con más respeto y hasta pedir algunos consejos. Vemos a la presidenta Dilma Rousseff, a Cristina Fernández en Europa, también hablando de lo que pasó y lo que no deben hacer. En ese marco, en ese ajedrez mundial, tenemos las fichas ganadoras ahora. Sí. Fíjate que hemos estado como contrastando políticas. Contrastando políticas. Yo recuerdo aquella cumbre iberoamericana, cuando el rey me mandó a callar, ¿por qué no te callas? Era un poco el debate. Era un poco el debate porque recuerdo a Zapatero, que bueno, tú no estabas esa vez. Tú no estabas esa vez allá en, eso fue donde, en Perú, ¿no fue? Chile. Chile. El Zapatero venía con la tesis aquella, bueno, la tesis neoliberal. Entonces yo estaba respondiendo y el rey como que se cansó de aquello y se le fueron los tapones. Ahora, fíjate, ahora Zapatero vino a la última cumbre. Yo no, España viene a oír. Ya no vino a mandar a callar a nadie, vino a oír. Muy significativo, ¿no? La frase de Zapatero y el rey estaba calladito ahí. Creo que él se mandó a callar el mismo. Entonces, hemos estado contrastando con eso de las políticas neoliberales del norte. Margaret Thatcher, The Small Alternative, ¿no? La minimización del Estado, convertir la república en reprivada prácticamente, privatizar todo. La flexibilización laboral supuestamente iba a generar más empleo, y resulta que es al revés. Las políticas restrictivas, como dice Cristina, en uno de sus discursos más recientes. Ah, del norte nos piden que pongamos por delante la política antiinflacionaria. La política antiinflacionaria del Fondo Monetario es el recorte fiscal, recortar el gasto social para empezar por ahí, privatizar lo demás, etc. Nosotros no, nosotros tenemos que gobernar, como dice Cristina, poniendo por delante los objetivos del desarrollo, de nuestro modelo de desarrollo, social, económico. Y bueno, nosotros estamos inyectando más recursos, que tenemos una inflación moderada. Bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos, y bueno, y tomando medidas de distintos frentes, ¿no? Pero no vamos a caer en la trampa del recorte fiscal, lo cual ha generado un desastre en el mundo. El incremento de la miseria, el incremento de la pobreza, el desamparo de millones y millones de seres humanos. Yo creo que se está imponiendo nuestra política, nuestra política, ante la política del norte, el neoliberalismo. Se está imponiendo, ahí están las cifras, como tú dices. Y ahora, fíjate, cualquier neoliberal dice, o diría, o dice todavía, que todo esto de las grandes misiones, hijo de Venezuela, y en amor mayor Venezuela, que es el populismo, eso es repartir dinero a los pobres, y eso es para incentivar la flojera a los pobres, porque para los ricos los pobres son pobres porque ellos quieren. No reconocen, no reconocen la verdad de un sistema del capitalismo que es demoledor de la mayoría. Nosotros vamos a seguir inyectando recursos, porque además es una estrategia, una estrategia, eso eleva el poder adquisitivo. De un sector que no tenía ni cómo comer un bistec, ni cómo comprarse una ropa más o menos decente, como se dice. Ahora el poder adquisitivo de los pobres se ha elevado y va a seguirse elevando. ¿Eso qué consecuencia trae? Mayor demanda, lo cual nos obliga a incrementar la producción. Y en ese juego de incremento de demanda, la demanda necesaria, la producción necesaria, se dinamiza la economía. Tiene que dinamizarse más el aparato productivo, y con ello el desarrollo económico, el desarrollo social. Y más allá, mirando América Latina, América del Sur, como decía yo hoy, creo que lo dije, se trata de, para protegernos de la crisis mundial, y seguir adelante, incrementar el comercio intrarregional, el comercio entre nosotros mismos. Y para eso se requiere mucho esto, Mercosur, medidas como el Sucre, el Alba, incluso economías de intercambio, Cuba-Venezuela. Ahí tenemos unos mecanismos de compensación, Argentina y Venezuela. Petróleo a cambio de tractores, a cambio de equipos médicos, en la lucha contra el cáncer. Yo no sé cuántas, ¿cómo se llaman esto? Las incubadoras que fabrican en Argentina. Yo no sé cuántas hemos traído nosotros. En pago de la factura petrolera. Yo no sé cuántos tractores hemos traído de Argentina. Y sembradoras de las más grandes, de las más pequeñas. Rastra, equipos agrícolas, equipos para laboratorios agrícolas, etc. De Uruguay. Las vajillas de acá. El ganado, el ganado de las vajillas. Las vajillas uruguayas y argentinas. Hablando de nexos y de relaciones intrarregionales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en esa entrevista publicada en el periódico Universal de Caracas, dice que está preocupado por las libertades, por la democracia en Venezuela, y particularmente le está preocupado por las relaciones con países como Cuba o países como Irán. ¿Qué beneficios trae a la población esas relaciones que ya tienen años, tanto con Cuba como con Irán? Bueno, en fin, imagínate tú, con Cuba. Pero en primer lugar, ya yo le respondí a Obama ahora, ¿no? Sí. Aunque ciertamente, yo también creo lo que decía Tania, ¿no? Que eso no lo escribe Obama. Obama incluso reconoció por ahí que, tú sabes, yo soy incapaz de mandar a responder ningún mensaje de Chávez Candana con nadie. O respondo yo o no respondo. Obama reconoció que él no responde nada de eso. Le responde. Por él. Él ni siquiera lee eso. Esto tiene toda la característica de, ¿cómo se llama? De un equipo, ¿ya? Y todo claro. Como parte de un plan, por supuesto. Él le da luz verde para que digan lo que quieran. Bueno, es lo que creo. Ahora, pero forma parte de un plan de agresión. No hay que minimizar este asunto, ¿no? Ahora, la realidad es que nuestra relación, en primer lugar, es una política exterior totalmente libre, la nuestra. No depende de lo que diga el inquilino, como dicen, de la Casa Blanca o el Departamento de Estado. Nosotros tenemos relaciones con el mundo. Y todas las relaciones que nosotros hemos venido desarrollando con los países del mundo, bueno, están estructuradas en base al interés nacional. Y bueno, y a los intereses compartidos. Intereses mutuos. Con Cuba, por ejemplo, hay que ver el gigantesco apoyo, sobre todo en el área social, pero también económica, productiva. Mira, ahí empezamos pronto a hacer una fábrica de medicamentos. Con Cuba, ahí en los valles del Tuy. Hemos traído, por ejemplo, recientemente, este medicamento contra esta enfermedad que llaman el pie diabético. Nadie sabe cuánta gente hemos salvado nosotros, gracias al apoyo cubano. Bueno, ni descuento barrio adentro. Millones y millones y millones de personas atendidas allí, totalmente gratis. Transferencia de conocimiento, de experiencia. En fin, el tema petrolero. Las barcazas que hemos estado construyendo en astilleros cubanos. El tema de la pesca. Cuba llegó a tener una de las flotas pesqueras más grandes de este continente, en tiempos soviéticos. Cuando cayó la Unión Soviética, desaparecieron los barcos, pero ya está la gente todavía. Algunos están canosos ya. Pero ahora nos estamos uniendo en una empresa pescalva. Y compramos unos barcos por ahí. Estamos pescando por el Pacífico. Y por el Atlántico. En fin, un mecanismo de alto impacto, un tema educativo. Bueno, ¿qué te cuento yo que tú sabes? Y que nuestro pueblo sabe. Y con Irán también estamos a punto de inaugurar nuevas plantas de procesamiento de maíz, de arroz, de carne, de inyección de plástico como las que hoy presentamos en un pase en los valles de estudio. La fábrica de tractores en Irán. Fábrica de bicicletas. Fábrica de vehículos. De vehículos. En fin, es una relación mutuamente favorable que no tiene nada oculto. Todo, todo es transparente. Lo que dice el presidente de Estados Unidos o quienes lo asesoran forma parte, bueno, de las agresiones, de las grandes mentiras que ellos van fabricando, van fabricando para justificar cualquier agresión contra nuestros países. Hay que recordar, bueno, la agresión contra Irak. Toda la gran mentira que diseñaron de las armas aquellas de destrucción masiva o del tema Libia. Todo lo que inventaron, llegaron a montar un escenario en Doha, como que fue una réplica de la Plaza Verde. y mataron no sé cuánta gente para justificar el asesinato de Gaddafi y la destrucción de aquel país y de la revolución libia. Pero bueno, contra esa mentira y atropello seguiremos luchando y seguiremos venciendo. El imperio, el imperio ya. En el caso de Irán, aprovechando la reciente entrevista que le hizo Walter Martínez con Ciel y Telesur que estuvieron en Teherán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad le dedicó unas palabras muy afectuosas en particular a usted y a otros gobiernos de nuestra región. Digo, más allá incluso de nuestras fronteras el reconocimiento de esa lucha histórica que está librando América Latina. Esas fueron las palabras textuales de Mahmoud Ahmadinejad. Sin embargo, fue silenciado por toda la prensa internacional. Cualquier información de Irán es titular de la mayoría de los portales todos los días. Pero justo ese día el silencio se hizo presente. Una apreciación suya sobre las palabras de Ahmadinejad. Muy generoso. Es un buen amigo, un hermano. Nosotros le queremos mucho. Yo conocí a Ahmadinejad cuando era alcalde de Teherán. Era presidente de Hatami. Y fuimos a inaugurar un busto de Bolívar allá y él dio unas palabras. Era un hombre que viene de los sectores populares de abajo. Un luchador. Y siempre él ha sido muy generoso. Igual Hatami con nosotros. Las relaciones con Irán vienen desde entonces. Y antes la Cuarta República tuvo buenas relaciones con Irán. Yo recuerdo siendo cadete que le rendí honores. Le rendimos honores al Chá Reza Palevi que vino aquí a Caracas por allá por los años 70. Pero bueno, luego ahora una relación profunda, estratégica dentro de la OPEP y bueno, y en lo bilateral. Así que yo agradezco mucho esas palabras de nuestro hermano a la dirección. Siempre estamos hablando por teléfono. Enviando, hace poco recibí un mensajero que él envió y yo le mando mensajes. También con el presidente sirio que está resistiendo una embestida, una agresión terrible, terrorismo para justificar el derrocamiento y hasta el asesinato. Es lo mismo que aquí trataron de hacer y hasta cierto punto lo lograron, pues, solo que no le funcionó el plan. Cuando aquí generaron la violencia, Chávez, asesino, mandó a matar lo mismo que hicieron con Gaddafi. Mandó a bombardear una cosa que nunca nadie lo probó. Más bien hay testigos de Telesur y otros periodistas que estaban allá que dicen que no, que nunca hubo bombardeo contra civiles. Pero es la excusa. Lo mismo están usando contra Al-Azhar. Y resulta que están matando soldados al ejército sirio. Y están agrediendo al pueblo sirio, terroristas, infiltrados. Y bueno, Obama ha dicho incluso que ese es el método del futuro. Imagínate, me parece muy bueno la posición que ha asumido Rusia y China. Porque alguien tenía que, además de nosotros, los países del sur, además de nosotros, los países pequeños, que nos atrevimos a levantar la voz. ¿No? Un poco, un poco David contra Goliat. Tenía que salir algún otro gigante a pararse. y nos parece muy positivo. Hace poco convencí con Putin, Medvede, ¿no? Y nos parece muy útil para el mundo que los rusos asuman la posición que han asumido de no ponerse, no estar de acuerdo con una agresión más contra Siria o contra cualquier país. bien sea el Consejo de Seguridad, la OTAN, la posición de China. Muy importante porque mira cómo se puso Europa de rodillas ante la agresión yanqui. ¿No? Una cosa verdaderamente horrible que da asco de algunos líderes europeos, ¿no? Presidente, estamos a 10 días de cumplirse los 6 meses desde que conocimos la información de las células cancerígenas. Es el primer viaje que realiza a nivel internacional con muchísima expectativa. Bueno, el apoyo se plasmó en las calles de Venezuela pero también a nivel internacional. Usted dijo que las condiciones están dadas ya para aprender este viaje. no pudo asistir a Argentina para la toma de posesión de Cristina Fernández pero ¿cómo se encuentra? Usted, lo vemos recargadísimo de energía. Muy bien, me siento muy bien. Más bien, debo seguir al Consejo de Fidel. Siempre me llama y me dice o me manda una nota. No abuses, no abuses. Aguanta los ímpetos. Por lo menos hoy, fíjate, pasamos cuentas ahora allá en Consejo de Ministros como cuatro. y llegamos directo a trabajar. Ya tenemos ya la una de la mañana. La una de la mañana nos quedan como cuántas horas de vuelo. O cinco, por ahí. Bueno, llegamos a trabajar allá. Ya demoran días, ¿no? pero yo me siento muy bien. He recuperado casi totalmente la condición física. Porque tú sabes que no solo fue el cáncer, sino además el resultado de dos operaciones muy complicadas. he recuperado ya he recuperado ya mi peso, incluso ya estoy por encima del peso que debería tener. Pero todavía con un tratamiento, todavía un poco inflamado, sobre todo la parte superior del cuerpo, producto de medicamentos, ¿no? Todavía, bueno, mira, el cabello me está comenzando a salir. todavía no tengo digamos que el 100% de la fuerza física como la tuve siempre, ¿no? Pero ya digamos que como 95%. La semana pasada teníamos listo un juego de pelota, pero llovió mucho y las inundaciones entonces lo paramos. Pero ya estoy a punto de jugar pelota incluso. Pero bien, pero bien, pero ahí hay que llevar la cosa con calma. Hoy estaba recordando a Nietzsche, a Nietzsche, releyendo cosas porque a no perder, a no perder, yo no puedo permitir que el viento se lleve o el retornar a la vanguardia implique el olvidar las reflexiones profundas de estos seis meses que tú casi ya señalabas de las lecturas, las reflexiones. Lo que dice Nietzsche, esta mañana yo estaba trotando un poco bajo el sol y recordando lo que no debo olvidar más nunca en mi vida, la fórmula dice Nietzsche en Zaratustra para asegurar el retorno, lo que él llama el eterno retorno. Podemos quitarle el eterno del retorno, en mi caso es el retorno. primero, asimilar los errores fundamentales. ¿Cuáles son los errores fundamentales? Un excesivo e intenso trabajo casi sin descanso, es como estar en un candelorio físico y mental y espiritual de tensiones permanentes. No, uno tiene que relajar, a mí me cuesta pero tengo que hacerlo, Rafael. Luego, el segundo, asimilar, además de los errores fundamentales, las pasiones. Porque las pasiones queman, queman, queman. si tú buscas el diccionario, yo, como los filósofos son esos, filósofos, a veces uno tiene que buscar los diccionarios para entender mejor lo que el filósofo quiso decir, las pasiones. La pasión, bueno, la pasión es un tormento. La pasión de Cristo, ¿qué es? El tormento de Cristo. La pasión atormenta, ¿no? Uno a veces usa la palabra a la ligera, ¿eh? La pasión, la pasión arrebata, ¿no? La pasión a veces enloquece, ¿eh? Te saca de los parámetros. Entonces hay que asimilar las pasiones. Y Nietzsche adelanta y dice, y desarrolla el tema a través de Zaratustra. Las pasiones hay que tratar de convertirlas en virtudes. Si lo logras retornarás. Si no, te arrastrarán las pasiones otra vez. ¿Eh? Los errores fundamentales. Las pasiones. Asimilar el conocimiento incluso aquel que está de más. Tú no puedes pretender que tienes que saberlo todo. Porque entonces es una angustia. Y yo me la paso, mira, ¿eh? Estudiando, leyendo, para allá va. qué es lo que realmente yo necesito saber. ¿Eh? Uno tiene que saber renunciar, incluso renunciar a pasiones, renunciar a conocimientos que no te hacen falta para concentrarte en una misión, en una tarea. El cuarto elemento de la fórmula de Nietzsche es el inocente. Tú no puedes creer que eres culpable de todo. El culpable de todo. Eso es lo que dice el enemigo, pulpe Chávez. Pero a veces uno se echa encima culpas que no son propias y termina haciendo uno lo que dice ahí, el camello. Entonces dice Nietzsche, no, conviértete de camello a león. A león, libérate. Tú no puedes ser culpable de todo y echarte carga y más carga te doblas y te acabas. Y en quinto lugar, bueno, es el retorno. En quinto lugar es la consecuencia de las cuatro fórmulas anteriores que son vitales para el retorno. Entonces yo tengo que estar recordando eso. Frenando pasiones. Reconociendo errores fundamentales. Un error fundamental sería, por ejemplo, seguir ahorita trabajando, no dormir y llegar allá a un monte de video sin dormir, a qué apurado y tal, a la cumbre, sin descansar. ¿Cómo y por qué? Cuando debería ahorita ponerme a dormir y dejarlo a ustedes de dormir también un rato para no cometer errores colectivos fundamental. Ha sido muy buena la conversación. Hace rato quería conversar contigo. No dejo de verte. ¿En serio? No dejo de verte. Y Fidel no deja de verte. Y yo te vine por un año nada más. La agenda abierta es lo mejor. No te vayas ahí. No, jamás. Vienes por un año. Cristina, Cristina, te la robamos. Ahí está, la morocha. La morocha, qué buena es. Yo la veo. Te ve mucho. Cristina. Un placer. Venía por un año. Yo venía por un año. ¿Y ya llevas cuánto? Seis. 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 ¿Y te faltan diez? Te faltan treinta. Dieciséis. Treinta. Gracias muchachos. Nos vamos a descansar. Muy buenas. Gracias muchachos. Descansen un poco.